Me llamo Alexander Sánchez y vivo en la terraza 5, casa número 3. Esta es la zona B central de la UD2 de Caricuaba. El problema es con la basura. Nos vienen cuando a ellos les conviene. El otro es el problema de las tuberías de agua. El agua, mira, el bote de agua está hacia allá arriba por los tubos que están deteriorados prácticamente. Por eso no lo han cambiado. El problema es que estos tubos lo cambiaron hace años, pero no cambiaron los tubos de allá arriba. Y estos tubos están igualitos que ahí. Le meten un... Buenos días. La reportera es que del área de Caracas.